Gracias Oscar David por acompañarnos en la cocina de Adri. Volvemos al living, estamos ya con nuestro primer invitado, Pablo Gastaldi. Lo recibimos con un fuerte aplauso, médico, doctor, autólogo. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer enorme recibirte. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir a poder divulgar un poquito de buenos hábitos, de lo que hago en el día a día en la consulta, etc. Así que, muy agradecido. Lo decíamos al comienzo del programa, esta es la época del año en la que todos empiezan a volver locos con la actividad física. ¿Comenzás a recibir más consultas? Gracias a Dios, de por sí todo el año manejo bastantes consultas, porque encaro lo que es la medicina preventiva, la deportología, la nutrición, desde un lugar un poco más estilo de vida, y no desde un punto de vista de agosto, septiembre, octubre, estamos todos desesperados por bajar de peso, por llegar. Es algo que se ve muchísimo. Y por eso como que vas un poquito educando al paciente, y en general termina siendo una actitud crónica, la de comentame cómo vamos, hagamos una antropometría, una toma de pliegues, hacerme un seguimiento, mirame, mirame, pasé, me fui de vacaciones, volví, pero en general la gente tiende a aumentar la consulta de todos los profesionales que nos llegamos a esto, en esta época del año sí es masivo, es tremendo. Sin dudas. Bueno, mencionabas un montón de estudios, que capaz que nosotros no sabemos de qué se tratan, pero me gustaría que nos expliques bien qué hace un médico deportólogo. Bueno, dentro de un poquito del universo de la deportología, porque es un universo aparte, tenés médicos que trabajan en lo que es prevención de lesiones, médicos que trabajan en la farmacología del deporte. ¿Pero para deportistas de alto rendimiento o cualquier persona que haga una actividad física? En general para deportistas de mediano o alto rendimiento. Bien. Y yo elegí hacer algo un poquitito más social. Me gusta más el tema de abarcar grupos más grandes. Y hago deportología, prescripción del deporte, nutricional, higiene del sueño, todo lo que serían los hábitos. Higiene del sueño. Y mejorar un poquito, dormir más de noche. El descanso. El descanso, tener un descanso óptimo, herramientas para mejorar el descanso. Importante la alimentación previa para descansar bien. Viste que si por ahí uno come pesado, muy cerca de la hora de acostarse a dormir, el sueño no resulta ser tan placentero. Eso también ustedes lo ayudan, digamos, al paciente a eso. Claro, en la realidad lo que nosotros tratamos de explicar o lo que yo trato de explicar en la consulta es que hay que manejar un todo, como si fueran las cuatro patas de la mesa. Nutrición eficiente, diaria y constante, ejercicio físico correctamente prescripto y también movimiento en el día. Porque no es lo mismo que hagas ejercicio a que te muevas. No sé, empezar a tomar decisiones un poco más saludables. En vez de usar el ascensor, subir escaleras. Total. Ir al supermercado caminando. Capaz, tenés que traer muchas bolsas al super, te haces dos viajes y agregaste más pasos en tu día. Agregar ejercicio físico de fuerza, trabajar la masa muscular, no solo dedicarte a hacer todo el tiempo lo que antes se llamaba ejercicio de tipo aeróbico. Salían a correr todo el tiempo y al final tampoco retenían tanta masa muscular en eso. O sea, es como un combo la consulta. Vos trabajás la nutrición, trabajás el ejercicio, trabajás la higiene del sueño, el correcto hábito para dormir. Somos animales diurnos, no nocturnos. Y este siglo XXI, el posmodernismo nos ha llevado un poco a acostarnos tarde, el uso excesivo de pantallas, los celulares. Claro, eso también. Se habla mucho de ustedes, de los deportólogos, el concepto que tienen de las comidas diarias, que por ahí es preferible comer dos veces o tres veces y no picar, digamos, como para que el cuerpo necesite la comida, disfrutar la comida y no estar todo el tiempo con el famoso piquete un poquito. ¿Cómo es eso? Y en general, lo que siempre tratamos de educar al paciente desde un punto de vista, o sea, papilar, de todo lo que es papila gustativa y su relación con el cerebro, porque no es que vos picás o tenés antojos o comes porque vos querés. O sea, hay una fuerza muy poderosa dentro tuyo que te lleva a eso. Y lo que tratamos de educar, o yo trato de educar al paciente, es algo que se llama palatalabilidad, que es la característica que tienen algunos alimentos de que nosotros los elijamos por arriba de otros. Por ejemplo, o una chocotorta arriba de una naranja. O, por ejemplo, hay gente que tiene la papila muy bien trabajada y que realmente una manzana verde la puede llegar a sentir un poco más dulce. Y una persona que está acostumbrada a que un lemon pie, una chocotorta, algo muy dulce, sea dulce en su boca, capaz este tipo de alimentos más reales no lo siente tan dulce. También para lo salado, para el agregado de sal, para todo. O sea, se trata de hacer una educación tanto deportiva como nutricional, como preventiva. En la realidad yo siempre digo que si hubiera podido, hubiera estudiado medicina preventiva, o sea, hubiera sido preventólogo en vez de deportólogo. A mí me gusta llegar antes. Porque cuando vos llegaste tarde, a veces tenés que parchear demasiado, poner parche, fármaco y de mil cosas, y nosotros nacimos para estar bien. Nacimos para pasarla bien. Una persona que llega a la primera consulta, dice, sí, yo no he hecho deporte en mi vida, pero me quiero empezar a mover, quiero empezar de a poquito. ¿Qué le decimos a esa persona? ¿Cómo arrancar? En general, en donde yo trabajo, que trabajo en Mendoza y afuera también, el 60-70% de mi consulta, porque soy un deportólogo que abarca a público en general, es justamente esta gente, la gente que nunca ha hecho deporte, o que fue deportista más joven, o personas gerontes, o sea, mayores de edad, que quieren regresar al ejercicio, a comer bien, se sienten mal, crónicamente se han sentido mal, y bueno, y por algún motivo terminan en mis manos, y tratamos de encuadrarlos, de empezar de a poco, algo que se llama Return to Play, o sea, la vuelta al juego, la vuelta a la alimentación saludable, la vuelta a corregir el cronotipo, o sea, cómo dormís, en qué horario, es importante dormir de noche, es importante dormir sin luz. ¿Cuántas horas lo recomendable? Mirá, lo recomendable es de entre 7, 8 a 9, 10, ya se está hablando, de horas constantes, nocturnas. Estoy para esas 10 horas. ¿Y qué opinas, Pablo, de los ayunos intermitentes? Ay, perdón, Luqui, de los ayunos intermitentes que tanto hoy están en las redes, y la gente tanto habla. Es verdad, se habla mucho de eso. El ayuno intermitente no es una dieta, es un protocolo nutricional, o una estrategia nutricional, que algunas personas, ¿qué pasa? Que cuando aparece algo nuevo, ayuno intermitente, dieta cetogénica, hace un par de años, dieta paleo, lo que sea, todo el mundo apunta a hacer eso porque es lo nuevo, y en la realidad, lo interesante y lo lindo de hacer una consulta de este tipo es que te van a individualizar. Por eso, porque no es la misma dieta para todos. No es la misma estrategia para todos, claro, correcto. O sea, en mi caso puntual, yo tengo pacientes que hacen ayunos intermitentes, que hacen reposos digestivos, que hacen cetosis. Pero que con el proceso llegaron a hacer el ayuno. Que hacen 5 comidas. Lo voy a hacer porque tengo que adelgazar y es. Claro, porque a veces también, si haces mal el ayuno, terminás en una situación que te faltan micronutrientes. Yo siempre lo pongo, por ejemplo, como un banco. Cuando no entra plata al banco y vos seguís gastando plata, se empiezan a vaciar depósitos de ese banco. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cuerpo. Si estamos haciendo un ayuno intermitente y no nos estamos metiendo todos los macronutrientes, micronutrientes, vitaminas que necesitamos, el cuerpo los termina agarrando de algún lugar. Total. Entonces, en general... Siempre es importante consultar. A ver, yo creo que la gente pruebe e investigue y sea un poco autodidacta está bueno porque si podemos ser autodidactas para entrar a un negocio de comida rápida y envenenarnos con ese tipo de comida, también podemos ser autodidactas para probar una ayunoterapia, si queremos, de 14 horas. Pero sí, al que tiene el acceso puede, yo siempre le recomiendo que haga una consulta porque cuando llegan a la consulta, algo que pasa siempre es que me dicen hasta que te conocí, yo pensaba que me movía mucho o pensaba que comía bien o pensaba que tenía buenos hábitos de sueño. O pensaba que estaba bien, que mi vida estaba bien. A mí me pasó todo también. En la pandemia empecé con un deportólogo, pero fui porque dije voy a probar y me cambió la vida. O sea, los hábitos, el entender y el escuchar mi cuerpo y saber que tenía que comer cuando tenía que comer, no, cuando mi cabeza me decía ese chocolate que está en la alacena está buenísimo, ¿viste? Que no pasa y cambia muchísimo el tema del sueño, del estrés y todo. Es adquirir hábitos, en definitiva. Mirá, yo siempre le planteo esto a la gente, ¿quién hace dieta? ¿Quién debe hacer dieta en el siglo XXI? Dieta, la palabra dieta, un deportista de alto rendimiento o un modelo o un actor que tiene un objetivo puntual para ganar algo, sea un trofeo, sea dinero, sea lo que sea. Pero una persona como uno, como un normal de la población realmente tiene que adquirir hábitos porque si vos te pones un objetivo, llego de acá a mi casamiento, de acá al 15, de acá a tal, después volvés a hacer lo de antes y lo de antes no te hacía bien. Entonces al final se crea un círculo vicioso y no un círculo virtuoso y que lo único que perdés al final de cuentas es músculo. Y hoy en día sabemos que el músculo es un tejido súper importante en el cuerpo. ¿Cuánto se demora la persona, por ejemplo, una persona que no es deportista, en notar cambios que eso también es significativo para uno? Y debe ser muy frustrante también al principio. Y no bajas de peso, entonces, ¿cómo se evalúa eso? Sé que cada cuerpo es distinto. Lo primero a tener en cuenta es hacer la individualización y el contexto de una persona. Edad, qué hábitos de vida tiene, cómo duerme, no es lo mismo un sereno que en ningún día de su vida duerme de noche y sí duerme de día, dónde trabaja. O sea, hacer realmente es algo que se llama anamnesis nutricional, hacerla bien y anamnesis de hábitos. Y una vez que haces eso, empezar a cuadrarlo. Un tiempo estimado, no te puedo decir, pero una persona que empieza a cambiar cosas que yo le llamo estructurales, quizás en dos, tres, cuatro semanas ya empieza a sentir una mejoría, un mejor descanso, se empieza a sentir mejor, se empieza a desinflamar. Ay, eso, es impresionante. Mira, comentabas al principio cuando estabas hablando del tema del estudio antropométrico, que es lo que van a realizar ahora para sacar la ley de detalles, digamos, como para sacar las medidas estándares de las personas. Es lo que haces vos, es para que cuentes qué es lo que hacen. En la realidad, algo que sí quiero dejar claro, ya que tengo la oportunidad de estar acá y que me escuche más gente que en mis redes, es que la balanza no indica nada. O sea, vos podés pesar, llegar a mi consulta con 70 kilos balanza y sentir que tenés sobrepeso o obesidad, y dentro de un año pesar 70 kilos balanza, y en la realidad pudiste haber bajado 20 kilos de tejido adiposo de grasa y haber subido 20 kilos de músculo. Y te vas a ver mucho mejor, te vas a sentir mucho mejor, tu estética corporal va a ser diferente, tu rendimiento y tu salud va a haber mejorado muchísimo. Entonces, ya hablar de balanza en siglo XXI es como solo, como si fuera solo la balanza... Lo único que importa es ese número. Ese número, o gente que me despacienta y me dicen, yo me peso 5 veces al día. O tu balanza no es la misma que la mía, me voy a pesar en la tuda porque peso menos. Y después tenés métodos que son un poquitito para sacar lo que de verdad es importante a siglo XXI, que es la composición corporal. O sea, cuánta masa muscular tengo, cuánta grasa tengo, cuánta... Bueno, tejido óseo, piel y anexos que serían órganos, etc. Son súper tecnológicos estos estudios, están buenos. Hay estudios como, por ejemplo, la balanza de impedancia, hay otros estudios que es como el ideal, el gol estándar que no se lo hace a nadie porque la máquina es muy cara, que es el de Hexa. Y si no, el estudio que hacemos los cineantropometristas, yo soy cineantropometrista también, es un estudio que es operador dependiente. Tenés un montón de artefactos o de máquinas, pero que en la realidad son máquinas nada tecnológico y haces un trabajo mucho más manual. Y a través de diferentes algoritmos podés sacar ciertas medidas de composición corporal. De todas formas, a la persona que no es deportista de altísimo rendimiento, quizás cuando se empieza... O sea, yo trato de sacar en mi consulta el foco del peso, el foco de cuánto músculo tengo. A ver, hay una realidad, ¿qué importa si tenés 24 o 25 kilos de músculo? ¿Qué importa que vos te sientas bien, que tengas un mejor descanso, que a nivel intelectual veas que rendís mejor en la facultad, en tu trabajo, en donde sea, que no vivís resacoso porque estás todo el tiempo inflamado? Y ya lo demás realmente son añadidos. Y siempre le explico a los pacientes en la primera consulta, vos ahora sos un bebé, estás aprendiendo a datear y dentro de un año y medio vas a volar, dos años. ¿Cómo es esto que decís? Y por eso hay que ir despacio, hay que ir tranquilo, no hay que volverse loco. Y a los pacientes todo el tiempo los tenés que estar frenando. Porque se van de rojo. Porque tienen objetivos a veces que no son reales y a veces que son cortoplacistas. Y lo que fácil viene, fácil se va. ¿Es la gente joven la que tiene, por ejemplo, los a corto plazo o más? Eso que se viene el verano, esa necesidad de chave. Está bastante repartido porque tenemos la típica dieta de los 80, 90 y 2000. Y la persona que vivía esa dieta cuando tenía 20, 30 años hoy tiene 50, 60, 70. ¿Qué es la keto? No, no, la dieta de, por ejemplo, comer muy poquitito, dietas de 800 calorías, etc. O la típica dieta que se promocionaba en esa época y esa gente hoy en día que tiene 50, 70, 70, se quedó con esa idea. Entonces, esa idea es peligrosa. Que es la idea de comer poquito y moverse poquito. Y la otra idea que hay ahora también es de objetivos cortoplacistas. Quiero llegar al verano, quiero verme bien en dos meses, etc. Y nadie apunta a lo que realmente es importante. A la salud. A la salud. Porque la estética corporal es una consecuencia de buenos hábitos. Si vos tenés buenos hábitos te vas a ver bien siempre. Total. Siempre. Te vas a ver estético, te vas a ver definido, vas a tener una buena cantidad de masa muscular, vas a tener poco tejido adiposo y te vas a sentir increíble. Yo siempre le digo a la gente un poquito como que está atrapada en una realidad que cuando salga va a decir Uy, ¿cómo me permití vivir así? Lo que me estaba perdiendo. Tanto tiempo, lo que me estaba perdiendo, claro. Es verdad. Es optimización de tu calidad de vida. Por verte bien para los demás y no para uno mismo. Me parece que ese es el fin del concepto. Qué bueno todo lo que has mencionado, Pablo. La verdad que es un tema que teníamos muchas ganas de tratar y ojalá la gente haya podido captar este mensaje. No volverse locos. Sí, se viene el verano, falta poquito. Pero hacer todo de la manera más saludable posible, consultar a profesionales es lo que te recomendamos aquí. Es mejor de mañana. Pablo, un placer enorme recibirte y ojalá muy pronto puedas volver a estar acá con nosotros. Gracias. Gracias, un placer. Gracias.